En seis talleres familiares ubicados en el industrial municipio de Los Quebrados, Rizaralda, empleadas y ex empleadas de Gino Pascali confeccionan 17.000 tapabocas que serán donados al servicio médico de la región que enfrenta la pandemia del coronavirus. Lourdes Montoya, pensionada de Gino Pascali, trabaja en su taller del barrio César Augusto López y desde hace dos días está fabricando 2.000 tapabocas. Durante varios años fue supervisora de calidad y gracias a su compromiso, don Alfonso Castillo, gerente, le regaló dos máquinas que le sirvieron para montar su empresa familiar. En este momento tenemos 2.000 tapabocas, pero yo creo que de aquí a la tarde o mañana nos van a traer como más, otros 1.000 creo. Pues yo trabajé con Gino Pascali 15 años, ya hace un año me pensioné, entonces seguí trabajando acá en la casa. Y en el momento llevo un año trabajando acá en la casa. Estas máquinas, don Alfonso Castillo me regaló dos máquinas, ¿sí? Hace como cuatro años me las regaló. Y pues yo he venido trabajando en ellas, en ellas trabajos caseros. No, pues es una labor muy importante. Don Alfonso es una persona muy comprometida con la labor social, con la gente, con el medio ambiente. Si todos los empresarios fueran como él, seguramente mucha gente viviría mucho mejor. Flourdes recibe el apoyo de Melba Zapata y Carolina Roa, quienes decidieron utilizar la época de la cuarentena para ayudar a confeccionar los elementos de protección que los médicos y enfermeras hoy necesitan. Yo empecé como estudiante del SENA, de ahí empecé a trabajar en empresas grandes como Nicole, Austin Rinn y ahora trabajo en Gino Pascali. Yo trabajo en Gino Pascali, no que en ese momento estamos en la casita por la cuarentena, pero mi compañera me ayudó para que le ayudara y yo encantada de venir a colaborar. Al mismo tiempo en el barrio Laureles, al otro lado de la ciudad, Sorayda Londoño y su hijo Albert terminan los dos mil tapabocas que al día siguiente funcionarios de Gino Pascali recogerán para entregarle al alcalde de Pereira, quien será el encargado de distribuirlos de forma equitativa. A nosotros nos llegan así y ya acá los empezamos a hacerle el respectivo quiebrecito, o sea hay diferentes, tenemos estos y tenemos unos que van con resortico, o sea hay dos formas de, dos estilitos de, de tapabocas. Para que ya queden, ya terminaditos quedan así. Prácticamente toda mi vida trabajando en esto. En Gino Pascali llevo nueve años prácticamente y que haya iniciado mi taller pues pues gracias a ellos también porque ellos me donaron estas dos máquinas para iniciar mi taller. Con estos dos arranqué y ya gracias a esas dos ya pude conseguir las otras maquinitas y ellos mismos dándonos trabajo de allá de la empresa. Pues felicitarlo porque es una obra muy bonita, o sea es algo que de verdad que si muchos lo hicieran sería una colaboración muy grande debido a la situación que estamos pasando en este momento. O sea me parece genial y sí, felicitarlo sí por esa gran obra. Uno quisiera poder dar mucho más y hacer mucho más, pero cada quien da la medida de su capacidad y pues esta es una gran oportunidad que nos está dando para colaborar también con su obra. ¡Suscríbete al canal!